Quiero ir sin poner imágenes de Sandra en Masterchef Celebrity. Divina, cocinando la nana. Qué bien lo estás haciendo. Esa es la Sandra que yo quiero ver. Ya sé que nos caemos gordos, pero en Masterchef me caes muy bien, tengo que decirle. Gracias. Quiero ver una Sandra poderosa, luminosa, cocinas hermoso, cuentas las historias de tu familia. Esa es la Sandra que queremos ver. Ya no queremos verte sufrir, no queremos verte llorar, no queremos verte así. Queremos ver a la que está en televisión compartiendo momentos tan gratos. Así sobreviviste, sobreviviste al evento. Esa es la Sandra que queremos ver. Queremos verte feliz, que te amen, que te valoren, que encuentres una pareja que te quiera, que sepa quién es Sandra y que seas feliz y que vayas adelante. Pero sobre todo, quédate tú, Sandra. Todo aquí, ámate, ya. Inviertete para ti. Hoy justo es lo que estoy haciendo y que estoy trabajando. Amarme excesivamente. Amar, hermana. Jamás volver a aceptar nada que no merezca. Y gracias por tus palabras, Flor, porque yo sé que en algún punto, pues, tú has tenido tus opiniones, todos han tenido sus opiniones, ese es su trabajo, son periodistas. Pero te agradezco por brindarme un espacio. Las veces que lo necesitas. Y por sus palabras como mujer, también a ti, Ana. Gracias a los dos también. Muchísimas gracias y por ponerme ese video tan bonito porque esa es la Sandra que quiero seguir viendo. Y que quiero, que estoy construyendo porque esa es la Sandra que soy yo. Oye, Sandra. Un aplauso para Sandra. No, pero yo le quiero pedir una disculpa también por lo que te puse en el live. El comentario que te hizo también enojarte. Yo he vivido cosas igual similitares, no tan así, pero sí he sido una persona que ha sufrido por el amor. Y a veces nos enojamos mucho. Entonces, yo en buena onda te pido una disculpa. Está tu mamá ahí. Y entonces me da mucho más pena por tu mamá que por ti y por mí, ¿va? No te preocupes. Asunto arreglado. Yo no soy una persona de rencores. Tienes mi cariño. Y si me tratas con respeto, es el mismo respeto que siempre vas a recibir de mi mamá. Su hermana. Gracias. Te sigo con todos. Sandra y Che con nosotros. Hasta mañana.